La respeto con mucho cariño, la respeto con mucho cariño, con mucho respeto para ti, como quedó la relación entre ustedes, yo sé que pasó un problema ahí por lo del video de... A lo largo de sus 44 años la cantante Jenny Rivera estuvo rodeada de grandes polémicas y una de las más vergonzosas para ella fue la que vivió en el 2008 cuando se filtró un video donde aparecía con uno de los integrantes de su banda con quien tenía un romance, en ese entonces con lágrimas en los ojos la diva de la banda enfrentó a los medios de comunicación para dar declaraciones sobre ese bochornoso pasaje de su vida como siempre no negó que era ella quien salía en el audiovisual, estoy muy apenada por esta situación principalmente porque soy madre de familia el video fue subido a youtube y por solicitud legal de la estrella fue retirado, al respecto la abogada del artista Dina Pérez indicó que había dos copiadores de la grabación, una en manos del hombre con quien hizo el video y otra que supuestamente fue robada de su casa en corona al este de Los Ángeles el 27 de junio del 2008 Pérez agregó que Jenny jamás divulgaría algo tan privado para ganar fama, es vergonzoso, no solo para ella sino también para sus cinco hijos ella no soltó el video para ser más famosa, solo fue a dar a manos de alguien que decidió hacer lo que hizo Jenny habla del tema señalando que era algo íntimo que alguien hizo público Edgar Villa fue el hombre con el que el artista mantuvo una relación durante más de un año y el protagonista junto a ella del escandaloso video Cinco años después de todo el revuelo causado por la difusión, la reportera del Gordo y la Flaca, Guelena Solano logró entrevistarlo y él le aseguró que no fue quien lo divulgó Yo soy un caballero y nunca he hablado mal de la señora Jenny, nunca lo haré, no tengo nada malo que decir de ella, eso es algo que pasó y no tengo nada que decir, señaló La situación causada por el famoso video arrastró a varias personas, entre ellas a una periodista llamada Raquel Menéndez quien le preguntó a Juan Rivera, hermano del intérprete, de ¿se las voy a dar a otro? ¿cómo era posible que Jenny no supiera que su músico era casado? La reportera aseguró al programa El Gordo y la Flaca, que a raíz de esa entrevista, Jenny se enojó con ella y habló con los dueños del canal donde trabajaba para que la despidiera aseguró también, que le mandó a cerrar las puertas en otros medios ¿Cómo se vengó Jenny Rivera, del músico con el que hizo el escandaloso video? Así como la cantante reconoció que era la mujer del video, también declaró que se vengó de Edgar Villa, cayéndole a golpes En sus propias palabras dijo, que la golpiza se la di por los ovarios que tengo y porque me traicionó de muchas maneras Para recrear la escena Rivera agregó, hazte cuenta que un Oscar de la Hoya, un Julio César Chávez o un Musli se metieron al ring con alguien y gané yo